Hola amigos de youtube el tema de hoy es como Frezer alcanzó su nueva transformación de black, Frezer si bien en el manga 87 el emperador del mal llega al planeta cereal mientras gas ve al demonio del frío se asusta a verlo y gas intenta darle un golpe pero frezer lo contraataca atraviesa su mano en el cuerpo de gas acabando con su vida el ex se asusta al ver a su hermano menor gas asesinado por el emperador del mal el ex por intento de desesperación ataca a frezer y lo contraataca con una ráfaga de poder acabando con la vida del ex su fuerza es muy parecido a su forma golden aún con esa transformación no será la más poderosa ya que en algún momento aparecerá un oponente extremadamente peligroso bueno sin más que decir soy rey black goku y hasta pronto